...que deja pocos espacios y se le complica a Chicago. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, querido. Si pierde Chicago, ¿se queda Mota? ¡Qué bomba, eh! Bien Trabalo que buscaba la pelota, se la dieron a Peserano. La pelota para Cristian, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chicago! ¡Gol de Chicago! ¡Lo hizo Jordano! ¡Lo hizo Rodman! ¡No! ¡Lo hizo Peserano! ¡Che! Los viernes son de Peserano, fue el fótil el otro día. Y ahora es Cristian. A los 32, 1 a 1. ¿Para quién? Para la piedra, para Vinson. 1 a 1 está el partido. Apareció el segundo goleador que tiene Chicago. Porque el primero es Higuaín. El pase lo da alguien de San Lorenzo. Esa es la sensación que tengo. A ver. Se la quitan, claro, se la quitan a Higuaín y le dan un pase bárbaro. Un pase bárbaro a Peserano que entró en posición de 9. Ya lo había demostrado en la jugada anterior. A ver quién da el pase. A ver quién le quita la pelota. Es Higuaín. Higuaín le quita el balón a Higuaín. Y no hace más que darle un pase bárbaro, sin querer, por supuesto, a Peserano. Lo que definió como un crack, abriendo bien el pie ante la salida de Zaja. Y ahora el partido está 1 a 1. Traten de no insultarme los hinchas de San Lorenzo en la casa. Le pido, por favor, yo solamente hice una pregunta. Bueno, por ahora se queda.